¡Mmm! Pues nada, si os gusta y queréis ver cómo se hace, pues quedaros a ver el vídeo, que yo, mientras voy a estar aquí, en mi hora del café, terminando de ver estas cositas. Venga, os dejo con el vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ja! Pues está bien lo que hace el hombre este. ¡Está bien! Bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar la parte delantera. Entonces, para eso tenemos 26 por 16. Le vamos a dar un par de centímetros aquí, y uno más, o sea, 16, 18, 19, ¿vale? 19. Y aquí le vamos a dar unos 8 centímetros. O sea, 19 y 26. 26 más 8 son 34, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos trazado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar todo esto, y os empiezo a explicar cómo vamos a realizar el soporte. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser cortar tres piezas iguales. Una de 10 milímetros, otra de 5 milímetros y otra de 3 milímetros. Pero exactamente iguales y os voy a ir enseñando cómo lo vamos a hacer. ¡Gracias! Bueno, vamos a ver. Entonces os voy explicando. Tenemos esta pieza que va a ser la trasera. La trasera, que es 5 milímetros. Esta pieza que es de 10 milímetros va a ser la que va a ir en medio, porque es más o menos del mismo grosor que la tablet. La tablet son casi 9 milímetros, entonces bueno, dejamos un milímetro de margen. Y esta pieza, que es la que va a ir arriba del todo, que es la bonita, la que se va a ver, que es la de 3 milímetros. Entonces os cuento. Yo he cortado ya esta de arriba. Ahora simplemente lo que voy a hacer va a ser presentar la tablet. Ahí está. La voy a presentar porque tengo que cortar la que va en medio. Y la que va en medio os explico cómo tengo que cortarla. Mirad. Yo la que va en medio, se supone que la tengo que cortar todo alrededor. Todo alrededor, todo alrededor y todo alrededor. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos botones. Entonces, en esta parte, tenemos que dejar el hueco de los botones. Vale. En esta parte tenemos que dejar el hueco de cargadores y de audio. Y es por donde se va a meter. O sea que esta parte va a ir libre. Entonces, vamos a ver. Tendría que cortar una pieza que venga desde aquí, desde los botones, hasta aquí alrededor y otra que venga todos los desabajo. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí los altavoces. Entonces, para la salida de los altavoces, le voy a dejar aquí un hueco y aquí otro hueco. Pero seguramente que se lo haga a la... Le dejaré un huequecito aquí y a la que va encima le haré unas ranuras para que salga por aquí el sonido. Bueno, pues marco todo esto y lo voy cortando. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos cortado... Os explico. Tenemos cortado esto. Mirad. Esto va a quedar así. Así, así. Esta pieza es aquí. O sea, la botonadura la vamos a poner a acceder desde ahí. Y ahora, en la tapa, para la salida de los altavoces, pues lo que he hecho ha sido marcar unos puntos. Pum, pum, pum. Así con las cuadras para arriba. Pum, pum. Y así marcar unos puntitos. Y le voy a hacer unos taladros para que por aquí salga el sonido de los altavoces. Para que no se nos quede ahí el sonido y que no se oiga. Venga, pues voy a hacer los taladros y ya vamos a ir pegando todo para ir rematando la parte esta. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos viendo. Bueno, pues le vamos a dar un repaso con la lija, con nuestra lijadora casera. Por cierto, si queréis saber cómo se hace la lijadora casera, aquí os dejo la tarjeta. Le echéis un vistazo y verás cómo os gusta. Bueno, vamos a darle un lijadito. Y ya lo tenemos lijado. Ahora le voy a preparar unos botoncitos para aquí. Le voy a preparar unas antenitas y unas patitas para decorar y para que se mantenga en pie. Y ya con esto terminamos el trabajo. Una vaneta de pintura y fuera. Bueno, pues estamos terminando ya. Con una serie de retales he marcado unas piezas. Que ahora veréis dónde las voy a poner y cómo van a quedar. Con la corona sin broca centradora voy a hacer unos circulitos para hacer los botones y bueno, pues vamos a ello. ¡Gracias! Bueno, compañeros y compañeras. Con todo lijadito y todo preparado, pues ahora le voy a dar una manita de barniz. Le voy a dar un barniz al agua en color roble a lo que es la televisión. Y luego le voy a dar un lasur en color nogal a los detalles. Las patitas, la antena y tal, para que contraste un poco. Estos colores los he elegido básicamente porque era de lo que tenía aquí en el taller. Entonces, bueno, pues para aprovecharlo un poco. Y mientras os voy a contar una cosa. Vamos a ver. ¿No os habéis suscrito todavía al canal? Pues yo creo que deberíais suscribiros. Además, os cuento. Mira, muchos amigos me preguntan. José, ¿cuándo vas a sacar otro vídeo en el canal? Digo, pues suscríbete. Y digo, y lo verás cuando saco los vídeos. Es que si me suscribo, resulta que luego me van a mandar publicidad. Que no. Que no te mandan publicidad. Que no te mandan nada. Que es gratis suscribirse. Y a ver, yo lo comparo como cuando... Tú imagínate que cada vez que pones la tele tuvieras que sincronizar todos los canales. Joder, pues no tendría sentido, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, yo por ejemplo, estoy suscrito a 20, 30 canales y a mí no me mandan nada. Simplemente yo cuando abro YouTube, pues tengo mi lista de canales y tengo, si he dado la campanita, tengo notificaciones de los que me han... De los que han subido vídeos nuevos y si no, simplemente te metes en tu lista y sale un puntito azul al lado del que has subido vídeos nuevos. Es como ver la tele. O sea, es como si fueran los canales de la televisión. Entonces no tengáis miedo. Suscribiros, que no pasa nada. Y es mucho mejor, porque así estáis al corriente de cuando publicamos vídeos, los canales a los que estéis suscritos y no os perdéis ninguno. Venga, pues nada, me voy a liar a pintar esto y nada, básicamente en cuanto lo tenga pintado, pues simplemente pegar los detallitos y vamos terminando. Venga, aquí me quedo pintando con el barniz. Al agua, eso sí. Bueno, pues ya lo hemos pintado, tenemos la pintura seca y entonces vamos a pegarle los detallitos con un poquito de pegamento de este rápido, de cianocrilato, el típico superglue y nada, y ya está. Ya lo tenemos hecho. Bueno, voy a pegar aquí unos detallitos, unos botones y unas antenitas para que quede un poco chulo y ya está. Y veréis que rápido lo tenemos ya esto. Se le pega uno. Este pegamento tira rapidísimo. Y ahí se le pega el otro. Bueno, pues vamos a ver, ya lo tenemos pegado. Os cuento. Cuando he pegado las antenas no lo he grabado por la sencilla razón de que se me ha llenado la tarjeta de la cámara y se ha cortado la grabación. Un desastre, es un desastre. Echa una bronca al equipo que no veas. El regidor no se ha dado cuenta, el cámara tampoco. Toda la gente que hay ahí detrás de la cámara y ninguno se ha dado cuenta de que se había quedado la tarjeta. Ay, qué desastre. Vaya tela, lo tengo que hacer yo todo. Bueno, pues lo he dicho, venga. Hemos pegado la antena, hemos pegado los estos, como se llaman, los botoncitos decorativos y vamos a ver. ¡Chachán! ¡Qué bueno! Ahora le encendemos. Vamos a ver qué echan hoy por la tele. Vamos a desbloquear. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no. ¡Anda! ¡Qué vídeo más chulo! ¡Coño! Bueno, amigos, en el vídeo de hoy os voy a hablar de señadores de roscas. Voy a hablar del cáñamo... Bueno, pues ya tenemos televisión para la tablet. Voy a quitar esto. Bueno, amigos, pues lo he dicho. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Si queréis ver más vídeos como este y un montón de cosas que hacemos, suscribiros al canal. Y nada, lo he dicho. Que querer es poder y que mucho ánimo, mucha fuerza y se puede hacer todo, todo, todo lo que os propongáis. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! Gracias.